Bueno, yo les ofrecí música y aquí estamos con Eduardo Enrique. Bienvenido, Eduardo. Qué gusto tenerte en tu programa. Gracias, gracias. Bueno, nuevamente feliz por estar compartiendo con esta familia que siempre me recibe muy bien. Y bueno, agradecido porque ya estamos promocionando mi tema, promocionando, valga la redundancia, Amame. Amame. Es una salsa romántica y espero que les guste. Uy, no, estaba escuchando antes de entrar, justamente teníamos el tema. Y es que la salsa es un ritmo, un género musical que nunca va a pasar de moda. Así es. El bailarlo y la letra y lo que transmite es maravilloso. Correcto, ¿no? Y no solamente la salsa, sino el género romántico. Yo creo que puede haber etapas de que el merengue está de moda. O viene el reggaetón o viene el trap. Pero siempre la música romántica va a estar ahí presente porque el amor nunca se acaba. Jamás. Y bueno, el amor, el desamor y todo. Porque ahí se vive de todo, ¿no? Así es. Pero qué chévere, Eduardo. Bueno, me cuentas que viniste hace poco de la playa, se estaba haciendo algo allá respecto a tus videos, a la música. Cuéntanos un poco. Ayer, bueno, como pueden notar, estoy bastante quemado. Ayer nos fuimos a grabar el video del tema Una Canción de Amor con el Dr. Orlando Pín, que ahora en su nueva faceta como cantante, bueno, estamos desarrollando un proyecto hermosísimo para ayudar a todas esas personas que necesitan una ayuda de ese flagelo tan grande como es el H, así que, bueno, es una fundación muy bonita que está trabajando en PRODESO y, por supuesto, cómo no apoyar con el arte un granito de arena para poder desarrollar todos esos proyectos maravillosos que está haciendo el Dr. Orlando Pín. Qué bueno, y te invitamos también a ti porque también pones tu granito de arena en toda esa producción. Pero ahora escuchamos o queremos nos viene a escuchar tu canción, Ámame, nos viene súper bien por empezar la semana con salsa, bailando y con buena energía. Así es, por supuesto. El escenario es todo tuyo, bienvenido entonces. Gracias.